Hola, el otro día recibí la notificación de un canal al que no estaba suscrito, el cual estaba participando en Numeral Reviewers Championship Apocalypse Y como saben, que yo hago lo que sea por atención, participaré en este torneo Únicamente porque es la oportunidad perfecta para hablar de este tema Como sabrán, cuando todo esto empezó videos como memes del coronavirus eran desmonetizados Pero por otro lado, ahora que estamos en plena pandemia, son los mejores pagados anuncios por cada visita Así que, veamos esta oportunidad Plagtube es un canal que tiene fanfics como Goku en Marvel y Goku en DC Universos compartidos no isekais, y por eso me encantan Desgraciadamente la cagó al interrumpir sus fanfics para crear crisis en tierras infinitas con Goku distintos en mundos infinitos Y luego tenemos a Goku en DC, la cual estaba relativamente bien Pero en la parte donde Freezer, donde Freezer mata a la mujer maravilla De la nada, literalmente, viene el evento Flashpoint O sea, de un capítulo a otro es Flashpoint Y sin ningún contexto de por qué Goku es malo Yo asumo que el Goku de allí es un Goku que no se golpeó la cabeza Pero sospecho que fue por que se arrepintió de lo que escribió El contexto que escribió que forzó Flashpoint Ya que tras reiniciarse en lo que el que vendría a los New 52 Se agregan nuevos personajes de Dragon Ball como Bulma o Picoro Lo cual era la magia en primer lugar Era un Goku sin esferas del dragón ni sus amigos sino con otros Pero no voy a hablar de los mal ejecutados fics con premisas y inicios geniales Sino de un fanfic suyo sacado de molde El coronavirus zombie Haciendo ilusión al meme Ya saben, ese meme en el que dice que el coronavirus es el predecesor de los zombies Viajero del tiempo, que año es 2020 ¿Es la parte del virus o de los zombies? O pelis de zombies para prepararnos para esto Marzo, mes de vestirse como los personajes de Resident Evil Y más cosas de pandemias que no sé cómo mencionar en esto Pero bien, otro tema del que quiero hablar es la premisa La cual de hecho me recuerda como a ese video del baúl de los conocimientos inútiles ¿Y si la peste negra hubiese creado zombies? ¿O el y si hubiese un apocalipsis zombie en Latinoamérica? Lamento que mencione tanto al baúl Es porque cuando quiero ir a monetizar el canal Él me inspiró a seguir intentándolo y a no irme de YouTube Esto no es pagado Es una promo honesta que quiero hacer A lo que iba es que Casi todas las películas de zombies siempre ocurren en USA, Europa o Asia Nunca en Latinoamérica Y no los culpo Se supone que a nadie le interesa O tal vez ellos creen que sus casas son iguales a las nuestras O tal vez piensen que por ser pobres no vamos a sobrevivir A pesar de nuestras condiciones varían En este caso vamos a ver el estado de Sinaloa Para más detalles ver el video del baúl Lo que digo es que ya antes había visto la premisa de Latinoamérica En algunos cómics que no he leído Y una película chilena que tampoco he visto Pero así como este sujeto es mexicano Voy a verlo como un apocalipsis zombie en el estado de Sinaloa Por cierto no puedo tomarlo en serio Ya que México es uno de los países que menos se tomó en serio el coronavirus Además de que fue uno de los últimos en tomar medidas Y curiosamente es uno de los que tiene más bajos el caso de contagios En lo que se refiere Supongo que esas condiciones de vida y una dieta rica en ají Les hizo bastante resistentes Bueno empecemos ¿Dónde está el capítulo 1? Al principio pensé que esto funcionaba como Star Wars Y el objetivo era que iniciemos en un ambiente que no sabemos Como si estuviéramos prendiendo un programa en un capítulo al ser Pero no Revisando a fondo encontré que el capítulo 1 fue subido en febrero Sí, ya saben En todo enero fue cuando la pandemia casi mata a Wuhan Pero solo Wuhan En febrero fueron los primeros casos en cada país Y ya en marzo fue cuando la pandemia atacó durante Italia y España duramente Hoy marzo es cuando Hoy abril es cuando nos toca a nosotros latinos Y por eso es que se ha vuelto muy popular esta serie vuelta Ahora convertida en película El capítulo inicia con un montaje divertido mezclando noticias reales con cosas En las que inician pelis y videojuegos de zombies La historia empieza como un creepypasta mal contado Y al estilo guerra mundial Z aparece el apocalipsis zombie así de la nada Me encanta como vemos que en las pelis de zombies sí porque es real Las pandemias ocurren de un día al otro mientras tienes planes y cosas que hacer Mientras estás en plena rutina cuando Sape Ataca la cosa Y sin esperar nada Y me gusta que así lo hiciera Y no es el cliché del personaje que se queda en coma o dormido Para no ver como inició el apocalipsis Por cierto me acuerdo que Como en 2011 ya decían Supuestos zombies Sí, sí Con mi primo y mi tía Noob Que se creen todo lo que ven en la internet Ah y luego lo del ciervo zombie Y como morderte Podría dar esto Y el cómo los zombies sí existen en las hormigas Basado en un hongo de The Last of Us Escuchando eso no puedo dejar de pensar en cómo En el fondo todos queremos que ocurra un apocalipsis zombie Solo para tener algo a quien puedes matar sin sufrir cargo de conciencia Porque no es como ver las películas de zombie Y pensar en las consecuencias psicológicas a largo plazo que conlleva eso El ritmo se siente tan fluido como Para poder ver las seis partes de golpe Y no darte cuenta que son capítulos individuales Hasta ya salió después la película La historia está tan bien escrita Que no necesito estar viendo el video Para entender lo que está pasando Así como se equivocaba por el ¿Y después qué? Y no olvidar los chistes que haría cualquier persona Para tratar de liberar la tensión ¿Han visto la peli? El pianista Esa película ocurre en el transcurso de cuatro años O sea, imagínense lo que se sufre Ese tipo de miedo durante cuatro años No pudieron tomarse respiros Y donde una mala decisión Cambiar todo Y tienes que salir de tu zona de confort Por otro lado Aquí no se da un tiempo O sea, solo dice Y cuando la comida se acabó Sin darnos una idea de qué se supone que va a pasar Bien Para el capítulo tres Tenemos un salto de tiempo Que honestamente Con esto pensé que Por esto era que pensé que era una serie Que iniciaba Inmedia res Porque no necesitas haber visto las dos partes primeras Para entender lo que está pasando en la parte tres Por alguna razón Un militar al que llaman Jesús Les ayuda Les dice que vayan al norte Y con la ayuda El señor de la tienda Su poder, su hierba y su dinero Irán al norte Miren He visto tantas Pero tantas películas de zombies De gente que supuestamente no quiere salir de la casa Quiere suicidarse Quiere morir Como para saber que al final La hija del señor de la tienda Y el prota Van a terminar juntos Y saben algo Adiviné ¿Quién demonios va a tener sexo El mismo día Que se le entera De la muerte de su padre? Y aunque si hay cosas Que cualquier gente haría Durante una crisis zombie Como saquear Y probarse un uniforme militar Especialmente huayacos Conveniencias argumentales después Me pregunto ¿Cómo le hacen quedarse En los narcos ahora mismo En la cuarentena? Supongo que teniendo pérdidas Por millones diarios Y espero que esto sea verdad Y claro Por supuesto Típico cliché De sacrificar tu vida Por una chica Que acabas de conocer Y que por alguna razón Te quiere cochar De unos narcotraficantes Que por alguna razón Están en media Ciudad a pesar de tener Casas lujosas Y mucho dinero Hay muchos tipos de zombies Desde los que caminan lentos Y sus mordidas Tardan en hacer efecto Hasta los gigantes De Resident Evil Y o House of the Dead Cuya mordida Te convierte en uno de ellos En cuestión de segundos Cuando vi el inicio Del capítulo 5 Pensé que aparecerían Al ver que aparecieron Los zombies de Left 4D2 Pensé Que aparecerían Nemesis O zombies de ese estilo Es como eso Que me Siempre me había preguntado ¿Qué pasaría Si los personajes De The Walking Dead Tuvieran que enfrentarse Los zombies de Resident Evil Podrían sobrevivir Siquiera? Ahora ¿Cuánto tiempo Se supone que debe pasar? Porque Aparentemente Han pasado meses Y según la lógica Establecida por el propio Fick Los zombies se pudren Y caen a hacerse polvo Como si estuvieran Mordiendo constantemente Para ver zombies nuevos Ya Para resumirles El final Son secuestrados Por unos narcotraficantes Bueno Supongo que así Es como funcionan Las narcotraficantes En México Creo que La Rosa de Guadalupe Tienen razón Después de todo Bien Los cueros Les hacen Estar De gladiadores Contra los zombies Pero Como el típico Cliché Que creo que lo he visto En alguna película De Resident Evil O tal vez en Tokyo Ghoul Los zombies Se escapan Matan a los sujetos La chica se muere El narco se muere Y ya 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 Bien Y en eso Acaba la película Cielos Esa película Pasó muy rápido Te puedo admitir Que es entretenida Pero Desaprovecha muchas cosas Que pudieron Haber ocurrido Pues es México Bien Eso es todo Lo que diré Toda la reflexión Muchas gracias Adiós Adiós